El Comité Central, a través de la Junta Electoral Partidaria, nos ha comunicado el dictado de la resolución 161-2023, por el cual se aprueba la convocatoria de elecciones internas partidarias acá en la ciudad de Belil, y se fija como fecha el día 30 de julio del corriente año para las elecciones internas partidarias. Esto es para elegir el candidato intendente, los 9 candidatos concejales titulares y 9 suplentes, y los 3 miembros del Tribunal de Cuentas titulares y suplentes. ¿Solamente Unión Cívica Radical o va por el cambio? No, este es un cronograma que se fija y es aprobado por el Comité Central del partido para elecciones internas de la Unión Cívica Radical. Teniendo en cuenta que generalmente, inclusive, el propio intendente municipal fue por Junto por el Cambio como candidato a legislador y que no se podía haber hecho eso, ¿no? Que se podría o no se podría haber hecho, lo que tengo claro es que no se hizo. O sea, el acto... ¿Por qué no se hizo? Porque eso fue un acuerdo que hizo a nivel partidario los distintos partidos que integran Junto por el Cambio a nivel provincial y fue exclusivamente, exclusivamente, así lo autorizó el Congreso partidario, para las elecciones provinciales del 25 de junio. A partir de ahí, si no hay una nueva convocatoria y decisión partidaria a nivel provincial para las distintas elecciones que se den en el interior provincial, bueno, lógicamente, se definen a través de la Carta Orgánica Partidaria, es una elección interna de la Unión Cívica Radical, así se decidió, así se presentaron los mismos precandidatos, tanto en forma verbal como en forma por escrito, ¿no es cierto?, solicitando las internas partidarias, se hizo el trámite correspondiente y ahora se llega a la resolución del Comité Central fijando, no solamente la fecha, la aprobación de las elecciones internas, sino el cronograma, que es este que les decía. Tiene el día miércoles 5 de julio, a las 20 horas, vencen los plazos para la solicitud de reconocimiento de los núcleos internos o de las alianzas de los núcleos internos. El día 12 de julio, a las 20 horas, vencen los plazos para la presentación de las listas de los candidatos. Y el día 30 es el acto eleccionario de 8 a 18 horas, el día 30 de julio del corriente año. Doctor Felipe, ayer el precandidato Carlos Materson, al consultarse, le dice si habría alguna etapa de negociación, digamos, de acercamiento ante las distintas listas, dijo que lo había propuesto, pero que el candidato Moroni no quiso concurrir. Mire, todo lo que tenga que ver con las conversaciones previas, eso se puede dar hasta el día previo a la presentación de las listas, hasta el día anterior a la elección, así que eso es una cuestión que queda abierto. Cada candidato tiene su estrategia y fija o establece en qué momento es oportuno ese tipo de reuniones. Yo creo que eso, repito, hasta el último día puede darse, así que yo creo que no hay ningún obstáculo para que eso pueda suceder, si hay voluntad para eso. Se entendió a través de esa conferencia empresa por lo que planteaba Walter, que desde aquí, desde el comité, se le informa a este precandidato, hablamos de Carlos Materson, que Moroni ha dicho que no quería reunirse, o que ustedes le comunicaron a Materson por lo menos eso, ¿esto es así? Sí. Nosotros como comité hicimos la convocatoria ante el pedido del doctor Materson, pero bueno, repito, eso es una cuestión de que cada candidato acepta, no hay una cuestión de obligatoriedad. ¿Se lo aceptó o no, Moroni? ¿No aceptó? Según dice Materson, no aceptó. Sí, sí, dijo que no era oportuno para hacerlo, que podía ser después, a través de los apoderados, cuando se fijara la fecha de convocatoria a elecciones, que es la que estoy anunciando ahora. Así que eso es una cuestión que quedará abierta y dependerá de la voluntad de los precandidatos para hacerlo o no. Quisiera aprovechar, también es importante comunicar que el comité de circuito va a entrar en receso hasta la finalización del acto eleccionario, y así quedan en libertad de acción los miembros para la campaña de las internas y, bueno, lógicamente se autoconvocará para la organización del acto del día 30 de julio. Gracias. 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 Gracias.